Preside el acto el ministro de defensa, Narciso Serra, el presidente de la Junta de Estado Mayor, don Ramón Ascanio Togores, el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, Teniente General Esquídez Franco, el presidente del Gobierno de Navarra, el presidente del Parlamento Coral, el delegado del Gobierno de Navarra. Y en estos momentos, entra la actuación de la banda de trompetas, tambores y bajos del regimiento de caballería paría número 4, Brigada Jarafa. Director subteniente y subdirector músico, Don Sato Tiro, Moreno Arrías. Principia en su actuación con Diana de Caballería, una marcha militar. Observen ustedes lo vistoso de sus uniformes. El tiempo ha contribuido climatológicamente a la brillante de estos actos. La temperatura es ideal. Está formada exclusivamente por soldados de reemplazo, todos ellos de distinto llamamiento. La uniformidad es de época, úsares de pavía. Se compone de escuadra de batidores, banda de clarines, bajos y tambores. ¡Gracias! 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 Las evoluciones que se efectúan constan de las lanzas representativas de la caballería con la corona real y el nombre del regimiento, Bavía número 4. Advertimos que debido a la particularidad del instrumental, las obras no se pueden ejecutar en su totalidad, por tanto son adaptaciones a las vistas. El público aplaude y en estos momentos será la marcha de retreta de caballería. La que interpreten. El público aplaude y en estos momentos será la marcha de retreta de caballería. El público aplaude y en estos momentos será la marcha de retreta de caballería. El público aplaude y en estos momentos será la marcha de retreta de caballería. Con este acontecimiento músico-militar, la capital de Navarra se convierte en centro de reunión de las principales autoridades militares de la nación, así como de numerosas personalidades políticas. El público aplaude y en estos momentos será la marcha de retreta de caballería. El público aplaude y en estos momentos será la marcha de retreta de caballería. Y se despiden con la marcha de recreto de caballería. El público aplaude y agradece a estos chicos su actuación.